Bueno, aparte, cuando es un tema de hombre y hombre, pues se tiene que respetar la palabra de un hombre, ¿no? Por supuesto que no, ya no lo hay. Yo me llevo lo más bonito que tuvimos juntos y ella es su vida y yo mi vida. Hola, Christian Estrada. ¿Cómo describirías tu paso por la Casa de los Famosos Cuatro? Yo como describir mi paso durante la Casa de los Famosos Cuatro, pues fíjate que muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo jamás me imaginé que hubiera vivido una experiencia con la que viví. El poco tiempo que yo estuve dentro de la casa a mí se me hizo muy eterno. Yo siento que estuve ahí encerrado un mes. Conocí a mucha gente porque para mí es como si tuviera un rumi, ¿no? De hace un mes. Y fui yo, fui yo mismo. O sea, yo no entré a la Casa de los Famosos a ponerme una máscara. Así como yo estoy acá afuera, lo fui ahí adentro. Muchos creen que te concentraste más en conectar con Aleska que en jugar y lograr avanzar. ¿Qué opinas al respecto? Mira, pues mucha gente va a opinar, ¿no? Muchos van a opinar diferente. Yo obviamente lo que te puedo responder a esa pregunta es... No, mis intenciones no fue entrar a la Casa de los Famosos buscando novia. Simplemente comprobar a la gente quién es Cristian en realidad, ¿no? Aparte de los chismes y dimes y diretes, pues yo quiero demostrar a la gente de dónde vengo, cómo me ha ganado la vida, el papá que soy. Pero pues obviamente se dio la oportunidad que afortunadamente conocí a una chica tan hermosa, una mujer con la que yo pude conectar. Y se dieron las cosas, o sea, todo el mundo lo vio. Y hasta la fecha pues se están arrepintiendo porque dicen, oye, ya no hay amor. ¿Al día de hoy sigues pensando que Guti Carrera realmente te traicionó? Sí, por supuesto. Obviamente es un tema que lo platicamos en su momento, pero pues ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Me sentí traicionado, por supuesto, y así me sentí traicionado porque él y yo sabemos de lo que platicamos, nos queremos cuidar. Entiendo quién es un juego, pero pues yo confié en su palabra. Ahora él no cumplió su palabra y pues dice mucho de esa persona, ya que la gente opina y juzga lo que quiera opinar. Pero pues yo me quedo con la conciencia tranquila porque yo si me hubiera quedado más tiempo, yo no me hubiera ido contra él. Al contrario, lo llevo al suite, lo salvo si es tiempo de salvarlo, porque yo sí tengo palabras. La forma en que empezaste a hablar de Guti dentro de la casa te jugó en contra porque la opinión pública se dividió entre los que te creían y quienes no. ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto, hubo gente que dijo, bueno, pues es un juego. Y otra gente que dice, no, pues sabes que Cristian tiene la razón y aparte yo soy una persona muy humilde. Yo cuando te tengo que decir las cosas te las voy a decir porque así son las cosas, ¿no? Yo no voy a esconder nada, no tengo pelos en la lengua. Aparte, cuando es un tema de hombre y hombre, pues se tiene que respetar la palabra de un hombre, ¿no? Entonces la gente, pues tuvo sus críticas, sus pláticas de que si yo estuve mal o si yo estuve bien. Es un 50-50. Dicen que al inicio había público de Alicia Machado y se fue perdiendo por la relación con Aleska. ¿Hay posibilidad de reconciliación con Alicia Machado o un romance con Aleska? Mira, yo antes de entrar a la casa, obviamente, pues sí me puse a pensar muchas, muchas cosas, ¿no? Obviamente sí quise ser estratega y dije, bueno, pues obviamente ya entro soltero, ya no voy a tener a los fans que tenía antes, ¿no? Por cada motivo. Pero fíjate que no me enfoqué tanto en eso porque yo dije, si yo me quedo es porque la gente se... O sea, yo me voy a ganar a la gente. O sea, yo contando mi vida y las razones que yo estoy acá adentro en la Casa de los Famosos, yo solo me gano a la gente. Yo no necesito fans de nadie más. Yo no soy sombra de nadie más. Entonces, para responder tu pregunta, ¿reconciliación con mi expareja? Por supuesto que no, ya no lo hay. Yo me llevo lo más bonito que tuvimos juntos y ella es su vida y yo mi vida. En cuanto al conflicto con Maripili Rivera y Tali García, ¿quién crees que tenga la razón? Mira, es que honestamente fue un comentario, creo que esta pelea se está saliendo de las manos de todos. Fue un comentario que lo hubieran olvidado, lo hubieran platicado. Pero hay muchas mujeres adentro que son muy explosivas y estaban esperando ese momento justo para que todas explotaran. Y obviamente, pues sí, es feo que estén atacando tres personas a una sola mujer. Cuando esta mujer es muy paciente, no es explosiva. Una mujer, para mí es una mujer educada, entonces espero y jueguen mi juego limpio y que no se ataquen. Porque pues al fin del día, viven debajo de la casa todos juntos. Por último, ahora que eres el primer eliminado, ¿a quién vas a apoyar dentro de la casa de los famosos? Mira, yo la verdad soy team, todos, me llevé súper bien con todos. Pero como estoy viendo las cosas ahorita, por ahorita, es tal. ¿Tienes algo más que añadir acerca de tu salida? Pues que hoy sé que mi salida fue muy temprano. Mi estancia en la casa de los famosos, pues desafortunadamente no fue tan largo como yo lo hubiera querido que fuera. Pero esto apenas comienza, esto apenas comienza, esto obviamente me hace más fuerte. Y pues vienen cosas muy grandes para mí si Dios quiere y estamos así, así de cerquita de que yo esté con mi hijo, entonces ese va a ser mi gran motor.